Los desarrollos psicoemocional y espiritual posibilitan que los alumnos adquieran recursos internos favorables para hacer frente a los desafíos de la vida, contribuciones efectivas a la sociedad. El Colegio SIN ofrece los departamentos de Academia de Artes, Orientación Psicológica, Familia-Escuela, Integración Social, Escuela de Padres, Edad de la Sabiduría, Orientación Vocacional, Eventos y Cintur. El Colegio SIN ofrece los departamentos de Academia de Artes y Departamentos con funciones específicas, posibilitando así suprir las necesidades en la formación de cada alumno. Direcionamos nuestras aciones para desarrollar los puntos fuertes e identificar los puntos a mejorar de nuestros alumnos, expandiendo así a sus capacidades. En la Academia de Artes, los profesores trabajan con las habilidades artísticas de cada alumno. Se ofrecen aulas de canto, teatro, guitarra, flauta, teclado, artes plásticas, danza del vientre, danza de salón y street dance. El alumno desarrolla nociones de límites, comunicación, autoestima, creatividad y la sensibilidad. En el Departamento de Orientación Psicológica, el profesional que trabaja con el estudiante tiene como función detectar las limitaciones de los alumnos y a través del diálogo redireccionarlo hacia una situación más favorable. Cuando es necesario, el alumno es encaminado a especialistas o actividades de apoyo. La orientación vocacional es un proceso que ayuda al joven estudiante a escoger qué carrera profesional seguir, identificando los intereses y aptitudes del alumno en un proceso de autoconocimiento y planificación de vida y carrera. El Departamento Familia-Escuela está directamente relacionado al Departamento Escuela de Padres, ambos con la finalidad de fortalecer los lazos entre la escuela y la familia, facilitando a los padres una mayor convivencia con la realidad escolar de sus hijos. El contacto de la familia con la escuela es realizado a través de reuniones, conferencias, seminarios y eventos. En el CIN, el involucramiento de la familia es fundamental para poder concretar su proyecto educativo. El proyecto Edad de la Sabiduría, que atiende personas a partir de los 40 años, apunta a proporcionar nuevos caminos para vivir plenamente, cultivar nuevas amistades, conocer nuevas tendencias y cuidar de la salud de una manera alegre y descontraída, mostrando que la capacidad de aprender y enseñar nunca se agota. El Departamento de Integración Social tiene como objetivo integrar al alumno con la sociedad y buscar en el aspecto espiritual el respeto por las diversidades. Los alumnos del CIN participan de debates, conferencias y proyectos sociales que muestran la realidad que los cerca, haciendo que ellos descubran en el compromiso social una alternativa de transformación personal. A través de visitas de integración a guarderías, asilos, hospitales y barrios menos favorecidos, el alumno desarrolla el conocimiento crítico de la realidad, despertando el sentimiento de solidaridad, compasión y respeto. Los eventos realizados por el CIN tienen como objetivo promover la socialización y la celebración de fechas marcantes, como el Día de la Madre, Feria Cultural, Arrayá del CIN, Día del Padre, Semana de la Patria, Día del Niño G-CIN, Juegos Estudiantiles del CIN, Festival de la Canción y las graduaciones. El contacto descontraído con la sociedad se torna un momento único para demostrar la importancia de las actividades culturales en la formación integral del alumno. El Departamento de Turismo Ecológico Cultural del Colegio Isaac Newton, el Cintur, viabiliza paseos y aulas prácticas que llevan al alumno a absorber nuevos conocimientos en contacto con la naturaleza, desarrollando la conciencia social, ecológica y crítica de cada individuo. El Colegio Isaac Newton, además de preocuparse con la formación integral de sus alumnos, trabaja en el sentido de mejorarlas y desarrollarlas, colaborando con las transformaciones de la vida de cada alumno en procesos permanentes de aprendizaje. La eficacia de la pedagogía innovadora del CIN fue demostrada a partir de los ejemplos aquí presentados, lo que comprueba que la mejor manera de formar un individuo para la vida es ofrecerle una formación integral. CIN, compromiso asumido con el futuro de nuestros niños. Colegio Isaac Newton, formación integral preparando para la vida.